Gerardo de Santo Cruz Valería de Geograptaf Es que no puedo creer, no seas así, no seas así Eres tan dulce, es tan tierna, es tan hermosa Es tan hermosa, es tan ternura Y eras que no puedo creer, no seas así, no seas cualquiera Un puertiriña, una nushina, una ña tuti, tuti, tuti de uri Y eras que no puedo creer, no seas así, no seas así Eres tan linda, es chiquita, es tan tierna Tan dulce, me hace un poco Eso de ti, es tan bella, tan hermosa No puedo creer, eso fue que me sentí así Eres tan ternura Y eras que no puedo creer, no seas así Y eras que no puedo creer, no seas así No puedo creer, no seas así Eres tan linda, es tan dulce, es tan hermosa Sabes cuánto te mueve, ¿verdad? Sabes cuánto te quería, yo no oré Yo te quería, te ropa, te ve Yo me quería casar No te atiende Eres tan bella No lo sé No sé Una instantá No puedo creer, que seas así Eres tan cualquiera Eres tan linda Música